La ciencia nos encanta a todos, pero también tiene sus problemas. Y uno de los grandes problemas que tiene la ciencia y la astronomía es la diferencia en género. Existen muchos más hombres que mujeres realizando astronomía. ¿Por qué ocurre todo esto? Hoy me invitaron a participar en el lanzamiento de un proyecto muy interesante que quiere colaborar en resolver este problema. Así que acompáñame a descubrir este proyecto que se llama Provoca. Aquí estoy con Paulina Bocas, la persona que generó y que está promoviendo este proyecto, Provoca. Hoy tenemos muy pocas niñas y mujeres en Chile. Todavía hay una deuda histórica en la situación país de las mujeres involucradas en ciencias. ¿Cómo podemos cambiar eso? Visibilizando que las mujeres pueden ser exitosas, felices, realizarse en todos los sentidos en las ciencias. Para avanzar en la equidad de género, se ha creado la campaña Provoca, que promueve vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a partir de una serie web para YouTube, donde destacadas mujeres científicas inspiran a jóvenes chilenas a seguir su pasión. Y hoy será el estreno de esta serie en un colegio en Puente Alto. Y ahora voy a conocer a las chicas que están en este proyecto. ¿Cómo están? ¡Hola! Oye, muchas gracias por recibirme y preséntense. Me llamo Javiera Toro y estoy en cuarto medio. Me llamo Ibaña Vargas y voy en primero medio. Yo me llamo María José y voy en tercero medio. Van a ver los videos donde ustedes participaron. ¿Cómo fue participar en esos videos? Que, por ejemplo, para mí fue algo muy importante, ya que yo quiero dedicarme a lo mismo en que se dedican las científicas que vivo. Entonces, para mí fue como emocionante, inspirador. Yo nunca pensé que me iban a escoger porque, o sea, a mí me va bien en el colegio, pero no soy de las que tienen así como el mejor promedio. Entonces, cuando la profe de física me dijo que íbamos a ir, yo vi así como no, y no me lo creía y fue bacán. Para mí fue súper nuevo porque nunca me esperé llegar a esto, porque, o sea, habiendo tantas niñas en el colegio y haber salido yo, fue como único porque nunca me lo esperé. Además, no tengo una personalidad así como que acostumbro a hacer estas cosas y fue muy divertido. Y aquí estoy con Paulina Asman, una astrónoma que también eres parte de este proyecto. Exacto. Y cuéntame, ¿cuál es la importancia de incentivar que las mujeres se acerquen a la ciencia? A mí esto me tocó muy especialmente, porque yo cuando chica tuve la oportunidad de poder conocer muchos científicos. Conocí a astronauta, conocí a astrónoma. ¿A qué astronauta? Franklin Chang. De alguna manera, siempre estuve relacionada, o sea, hubo gente, ya tanto en la universidad o cuando participaba en las Olimpiadas de Física, entonces ante eso dije, yo tengo el deber social, moral, de poder mostrar cosas, o sea, yo también hago ciencia, y mostrar lo que hago. Mi diagnóstico personal respecto de eso es que hay estereotipos y experiencias de vida y razones culturales muy arraigadas en Chile. La sociedad de los padres, los profesores, los pares, creen que hay ciertas carreras que son más naturales, que las siga una mujer y otras que las sigan hombres. Mira, en ciencia, por lo menos para mí, esto es pasión. Entonces, hacer ciencia para mí es pasión y así lo hago, con pasión. Esto va a comenzar ahora. Hay muy baja presentación de las mujeres en las áreas de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Estaba como igual incómoda, pero ahí después no quería ni pararme de la silla, o sea, me daba mucha vergüenza. Pero no, estaba la Ibania con la Javier al lado, entonces como el que nos apoyaba entre las tres y todo eso. Estaba súper nerviosa porque no sabía cómo iba a salir en el video ya que no me lo mostraron antes y querían solamente saber mi reacción y me impresioné mucho porque fue el año pasado, entonces igual hubo un cambio del año pasado a ahora. Pero igual estoy súper feliz por el resultado del proyecto y estoy súper feliz de haber sido parte de ese proyecto. En un principio no me sentía muy cómoda con la que se presentara el video a muchas personas. Entonces al verlo, que lo vi antes que se mostrara, me emocioné, de hecho casi lloré. Oye ya, no queda nada, vamos a ir y van a ver los videos donde participaron ellas. Ustedes lo van a poder ver después en YouTube, en un canal que voy a dejar vinculado aquí abajo, así que llegó el momento. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina